...te quedó un carril, imagínate si la unidad vehicular vino a velocidad y se le vaciaron los frenos era incutable que iba a arrastrar algunas unidades vehiculares de milagro que no estamos comentando en estos momentos personas fallecidas, Washington la ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.